nos vamos con un ejercicio de raíces y potencias fíjense en el sub radical sub radical bajo la raíz tengo 12 elevado a 11 más 2 elevado a 8 no es inteligente calcular numéricamente estas potencias porque ojo siempre que tengan sumas de potencias o restas de potencia deben buscar la manera de factorizar y se factoriza por el exponente más chico y el exponente más chico es 8 2 elevado a 8 por cuánto me da 2 elevado a 11 por 2 elevado a 3 porque mantengo base y sumo exponentes más 2 elevado a 8 por cuánto me da 2 elevado a 8 1 y tengo la raíz cuadrada acá bueno esto es 2 elevado a 8 por 2 elevado a 8 y más 1 es 9 saco raíz eso es lo mismo que raíz de ese y raíz de este la raíz cuadrada de 2 elevado a 8 que acá tengo un 2 es 2 elevado a 4 y la raíz de 9 es 3 por lo tanto es 16 por 3 y 16 por 3 es 48 rápido mañana les traigo uno más rápido